¡Suscríbete! Muy buenas tardes, es tiempo de cancha latina, Dani María le habla un viernes más aquí en UQ Radio, este espacio para hablar del baloncesto latinoamericano. Y vamos con nuestro programa número 29, vamos a viajar a Colombia, vamos a viajar a Venezuela, vamos a pasar por España, por Estados Unidos en ese vuelo charter que tenemos alquilado todas las viernes cada semana aquí en cancha latina. Y os cuento un poquito qué temas vamos a tratar. Vamos de arranque, vamos con la DPB colombiana, con el torneo de apertura de la Liga Cafetera. Ahora arrancó esta misma semana, vamos a analizar equipos con nuestro redactor Víctor García y vamos a charlar también de primera hora, de primer turno con John Mario Tejada, el comisionado del torneo. Más tarde lo estaban esperando, la gente lo echaba de menos, vuelve Raúl Cedeño, pura vitamina desde Caracas para charlas de la Superliga. Y después vamos a hacer un noticiero latino con mucho tema, con mucho protagonismo argentino por el desembarco de argentinos en Uruguay, el debut en la NBA, el buen hacer de diversos latinos en la ACB. Y algún trofeo de campeón que se ha ido levantando en estas últimas semanas de parte de los jugadores latinoamericanos. Y sin esperar más, lo veo ya conectado, vamos a charlar con nuestro primer invitado y le damos la bienvenida. Víctor García, buenos días y bienvenido de nuevo a Cancha Latina. Hola Darí, es un placer estar aquí de nuevo. Y hoy, para charlar por fin ya del inicio de la liga en Colombia y para charlar de algo, de estas burbujas de Cali que vuelve de nuevo a Cali, lo tengo yo por aquí, aquí detrás de fondo. Aunque supongo, evidentemente no será el mismo aspecto de la cancha, pero al final el mismo sitio. Y para charlar también un poquito con nuestro primer invitado que va a ser John Mario Tejada, para ver cómo ha sido toda esta preparación de toda esta expansión del torneo, los equipos y para hablar un poquito de todo y ver qué expectativas tienen para este torneo. Así es, Dani. Este torneo pinta aún más interesante que el anterior. Creo que los equipos, a raíz del éxito mediático que tuvo la burbuja anterior, han hecho un esfuerzo mayor. Algunos se han armado con más antelación que otros. Algunos tienen presupuestos, como es natural, más grandes que otros. Pero en general observamos un torneo que luce competitivo, que luce, más que competitivo, luce competido. Luce competido. Titane sigue siendo el gran aspirante. Pero hay un lote interesante de equipos que lucen como retadores, al menos iniciando el campeonato. Y si te parece, Víctor, vamos a saludar ya a nuestro invitado. Buenos días, John Mario Tejada. Bienvenido a Cancha Latina. Muy buenos días. Un cordial saludo a todos los oyentes de Cancha Latina. Muy a gusto de estar con ustedes el día de hoy. John Mario, dale la bienvenida al programa y queremos charlar con usted un ratito, no un minuto, para hablar de este inicio del torneo, de una nueva edición de la DPB que mantiene el mismo formato de burbuja, aumenta equipo y unas semanas de trabajo frenético para tenerlo todo a punto, para de nuevo volver a Cali en este formato de liga que es el que nos toca vivir. Efectivamente, la verdad es que la situación que vive el mundo, y en particular Colombia en este momento, no es el mejor. Estamos pasando por un pico alto de la pandemia. Nos toca proteger la integridad, la salud de todas las personas involucradas en la liga. Y en ese sentido, pues, tomamos la decisión de nuevamente hacer la liga bajo la modalidad de burbuja. La verdad es que es un reto grande, ha sido desafiante. Desafortunadamente, en Colombia estamos también pasando por unos momentos difíciles en cuanto a la situación de orden público. El país está en una serie de marchas que demuestran el inconformismo de la población con algunas medidas que ha tomado el gobierno. Y eso ha hecho aún más desafiante el desarrollo del torneo. Pero, sin embargo, con la ayuda de Dios y con el apoyo del Ministerio del Deporte colombiano, con la ayuda de la Alcaldía de Cali, con la ayuda de la Secretaría del Deporte de Cali, y con la ayuda de muchas, muchas personas, estamos avanzando y estamos sacando adelante este torneo que esperamos que sea de una mejor calidad técnica y deportiva de la que tuvimos el año pasado. John, gracias por dedicarnos estos minutos. Me imagino que estos días son caóticos para ustedes por todas las cosas que hay que hacer. Y eso es algo de lo que quería empezar preguntándole. ¿Cómo compagina su vida productiva como empresario con su oficio de dirigente de la división profesional? La verdad es una tarea bastante difícil. Me ha tocado relegar un poquito mis actividades particulares. Hemos estado casi que comprometidos al 100% con el desarrollo de la burbuja. Todo el personal de la división profesional de baloncesto lleva la totalidad del año trabajando para desarrollar adecuadamente el torneo. Y en el caso particular me ha tocado pues casi que viajar por gran parte de la geografía de Colombia buscando a los nuevos clubes que van a ser parte de la división profesional y atendiendo todos los pormenores de la liga. Ha sido, la verdad, desafiante. Ha sido una tarea difícil, pero bastante satisfactoria. Y, John Mario, le quería preguntar. Ya se venía trabajando en esa expansión del torneo. Se habló primero de esos cuatro equipos que iban a entrar y finalmente se quedaron en dos. Podría hablar de los detalles de por qué Tairón y por qué Llanero no forman parte del torneo. Y si hay previsión de incorporarlo quizá en el torneo clausura o más adelante en otra edición del torneo. Efectivamente, al día de hoy solo dos equipos están participando de la liga profesional. Dos nuevos equipos están haciendo parte de la liga profesional, que son los equipos cafeteros de Armenia y motilones de Cúcura. Sin embargo, el equipo llanero de Villavicencio continúa en el proceso. Desafortunadamente, no pudimos obtener el reconocimiento deportivo de ese equipo para la modalidad de baloncesto, porque ellos ya lo tienen para el fútbol colombiano. Y nosotros tenemos que apegarnos a la ley del deporte en Colombia, que obliga a que cualquier equipo que participa de un torneo profesional debe tener su reconocimiento deportivo. En el caso de Taironas, las directivas del club tomaron la decisión de no continuar con el proceso. Y lo que vamos a hacer como división es llamar a los otros equipos que sufrieron el proceso para que continúen con el proceso y se integren a la división profesional. Hay una muy buena noticia que no lo había dicho absolutamente para ningún otro medio, y es que la asamblea en pleno de la división profesional de baloncesto me aprobó que se elevara el número de equipos que van a ser parte de las próximas versiones de la liga a 16. O sea que vamos a abrir el cupo para que, hoy tenemos 10, para que 6 nuevas regiones hagan parte de la división profesional de baloncesto y participen de la liga de baloncesto profesional de Colombia. Son muy buenas noticias. Son excelentes noticias. Esperamos que se puedan presentar franquicias que logren sostenerse en el tiempo. John, hay un dato que ustedes manejan que me parece muy importante que lo divulguen porque es muy interesante y es lo que representa, digamos, la cantidad de free press que se mueve alrededor de la DPB, la cantidad de vistas, de contactos, de me gustas que recibió la burbuja en la campaña pasada. ¿Cuáles son esos datos? La verdad es que sí, es verdaderamente emocionante la aceptación que ha tenido el baloncesto en Colombia. Nosotros habíamos pasado por una etapa no tan visible de la liga profesional. Actualmente estamos creciendo exponencialmente nuestro número de seguidores en redes sociales. Hemos duplicado nuestras redes en un transcurso no superior a seis meses. El free press que tuvimos el año pasado en el torneo de mes y medio fue el orden de los 72 mil millones de pesos que en dólares son aproximadamente 20 millones. Puede que para otras ligas, 20 millones de dólares, puede que para otras ligas este no sea un número tan representativo, pero en Colombia la verdad es un número que nos alegra, que nos genera satisfacción y que nos permite visionar la oportunidad de que patrocinadores lleguen a nuestra liga aportando, unificando el criterio comercial que debemos construir sobre la base de la excelencia técnica y deportiva. Y, John Mario, yo le quería preguntar también por el tema de la elección de Cali, porque se vio el buen trabajo en la primera burbuja y repito de nuevo, y quería saber qué condiciones se dan en Cali que no se dan en otra ciudad para acoger el torneo. Aquí tenemos que reconocer dos entes. El primero es el Ministerio del Deporte que desde el año pasado ha creído en el proyecto y nos ha aportado recursos económicos que nos han permitido, si bien no soportar la totalidad de los compromisos financieros, sí nos han dado una mano muy importante. El ministro Ernesto Lucena se ha personado del baloncesto profesional a nivel nacional y el viceministro Miguel Acevedo y todo su equipo nos ha apoyado grandemente para el desarrollo de lo que estamos construyendo. Pero de igual forma, en la ciudad de Cali hemos contado con el respaldo y el apoyo del señor alcalde, el doctor Jorge Iván Ospina, quien es un amante del deporte y un conocedor de que a través del deporte se dinamiza la economía y se generan alternativas de resocialización y de construcción social que otros ejercicios no realizan. Y obviamente el gran apoyo que hemos tenido del secretario del Deporte, el doctor Carlos Diago, quien es un amante de los deportes en general, pero que ha metido la mano para que el baloncesto profesional se pueda desarrollar desde la ciudad de Cali. ¿En Cali qué tenemos? Tenemos una infraestructura hotelera de primer nivel, tenemos un sistema de transporte que se ha puesto a disposición de los deportistas, tenemos escenarios como ustedes lo están viendo a través de nuestras transmisiones que no demeritan para nada los escenarios de primer nivel en el mundo. Y tenemos una gran cantidad de ventajas que se han puesto a disposición de la liga, lo que ha permitido que desarrollemos estas dos versiones, estas dos primeras versiones desde la ciudad de Cali. Bueno, yo solo falta que el Hotel Dan reemplace su piscina por una cancha de baloncesto y estamos perfectos. Fíjense que nos estaban proponiendo el Salón RIS, que sea un salón extremadamente grande, adecuarnos una cancha de baloncesto para la práctica de los jóvenes. La verdad es que es otro aliado que se me había olvidado mencionar, adicional a nuestro aliado Wynn, que no sé si lo puedo decir acá, pero las transmisiones de televisión es lo que nos han hecho visibles a nivel nacional e internacional. De nada nos serviría tener la mejor liga del continente con los mejores equipos si no tuviéramos la oportunidad de mostrárselo al mundo. Johnny, ¿está garantizada la continuidad de Wynn en el tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? La verdad es que el doctor Jaime Parada, el presidente de Wynn, se sentó conmigo una vez terminó la burbuja del año pasado y me garantizó la permanencia de Wynn mientras se mantuviera el nivel técnico que tenemos en este momento en la burbuja. La verdad es que no lo vamos a mantener, lo vamos a superar y nuestro aliado Wynn está muy contento con lo que estamos haciendo y creo que va a ser una alianza de muy largo aliento. Son también muy buenas noticias para que la DPV vaya creciendo y yo me quería preguntar también por Titanes de Barranquilla. Hemos visto que el equipo de Barranquilla ha ganado los tres últimos torneos y ¿cómo es de bueno para el crecimiento de un torneo que el mismo equipo repita tres campeonatos y sea también el favorito para ganar en el siguiente? ¿Eso puede llegar a ser positivo? ¿Puede ser negativo? No sé, quería preguntar por ese aspecto. Yo pienso que el triunfo de Titanes de Barranquilla en las tres últimas versiones de la liga no es otra cosa que la demostración de un excelente ejercicio técnico y administrativo con la consecución de excelentes jugadores que se han integrado para hacer el equipo ganador. Pienso que todos los equipos hoy tienen la oportunidad de ganar la liga. No solo Titanes tiene un buen equipo. Vemos equipos con muchas posibilidades, muy competitivos, con excelentes jugadores de talla internacional que van a hacer realmente interesante el desarrollo de la liga y que va a ser emocionante los partidos que vamos a ver. Yo me atrevería a decir que los triunfos de Titanes no son buenos ni malos per se, que son, repito, el fruto del esfuerzo de una dirigencia deportiva que está buscando sacar adelante su proyecto y lo que más bien tienen que hacerlo todos los otros clubes que pertenecemos a la liga es tratar de copiar esas cosas buenas que está haciendo el club Titanes y tratar de sacar los mejores equipos para que otro equipo se alce con la copa de la Liga de Baloncesto Profesional 2021-1. John, la franquicia de los Cóndores se queda en Cundinamarca, se va para San Andrés, se vende, se alquila. ¿Cuál es la situación actual de esa franquicia? Lo que nos informó el presidente Luis Pardo en la última asamblea de la división profesional de baloncesto es que había llegado a un acuerdo preliminar con el club Hurricans de San Andrés para que adquieran parte de la ficha de Cóndores. Están en un proceso de adecuación en cuanto a la parte de la negociación, sin embargo, es potestativo del club como tal colocarle el nombre que desea a su equipo. Sin embargo, el traslado de la sede tiene que ser un trámite que pasa por la autorización de la asamblea de la división profesional de baloncesto y hasta que no se culmine totalmente la negociación no se me ha manifestado, no se va a hacer la solicitud y por ende, por el momento, el día de hoy, el club Cóndores se quedaría en Cundinamarca. Sin embargo, y en razón a que estamos jugando bajo la modalidad de burbuja y no existe localía, eso hoy no es un inconveniente para el desarrollo normal de nuestra liga. Bueno, pues John Mario, darle las gracias por pasar estos minutos para aquí por Cancha Latina, por nuestro programa a través de UQ Radio y desearles suerte para el torneo, que vaya todo rodado y que en el torneo de los deportivos se vea el trabajo en los despachos. Muchas gracias por sus buenos deseos y muchas gracias por el seguimiento y el cubrimiento que le están haciendo a la liga. La verdad es que la atención del periodismo deportivo, la atención de los amantes del baloncesto a lo que estamos haciendo es lo que nos motiva para seguir adelante. Queremos que esto se transmita a la mayor cantidad de gente posible y también vemos en nuestros aliados periodistas unas personas de gran valor para el crecimiento de nuestra liga profesional. Gracias, John Mario, por acompañarnos. Saludos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Feliz día. Y despedimos a John Mario Tejada, el comisionado de la DPB y nos quedamos, Víctor, para charlar un poquito de los planteles que ahora mismo Leomargo desde los controles nos va a ir pasando los diferentes planteles que tenemos ahí preparados y vamos a charlar un poquito de cómo vemos, como estamos viendo, solamente se han jugado tres partidos y nos da tiempo todavía ver esa versión preliminar de los roster, sobre todo ese power ranking que elaboraste para la previa y vamos a echarle un vistazo y ir analizando también para que los que aparte de leer no nos escuchan vayan viendo qué jugadores destacar, qué equipos seguir y ahí vemos los datos que ya hemos venido contando, burbuja en Carly, 10 equipos, 9 fechas de fase regular, se cayó Tayrona de Santa Marta, lleno de Villavicencio para este torneo, 8 de los 10 equipos irán a playoff, al mejor de 3 encuentros en los cuartos de final y de 5 en semifinales y final. Pero es bien interesante, vamos a seguir con el mismo formato que utilizamos en cancha latina y vamos a hablar de la batería de los equipos. Yo creo que la batería de sabios sube un poco, han anunciado recién la contratación de Jesús Cachuy, el mexicano, para completar un tercer foráneo de cuatro a los que tienen derecho. Hoy debutan, así que hoy podemos ver para qué están los sabios de Manizales. El Caribbean Storm, a pesar de que cayó ayer frente a Titanes con la amplitud que se esperaba, ha dejado la impresión de que, primero, finalmente seleccionaron bien los dos guardias. Jason Colomé es una de las mejores adquisiciones que se ve hasta ahora en la liga, como tú bien lo anticipaste, es un anotador versátil, es un jugador muy rápido. Jerry Flores está cumpliendo bien con ese rol de conductor de balón, no arriesgan demasiado. Maurice Soton está dando una mano, junto con José Famine en la pintura, no tienen grandes en la isla. Luego ellos dos están haciendo un papel importante, los jugadores criollos están cumpliendo. Por el caso de los, por el lado de los Hurricanes, bueno, los Hurricanes tuvieron un comienzo malo en el duelo isleño, que es un duelo que encarnaba mucha rivalidad por toda la historia que había detrás. Después se han recuperado y derrotaron de manera sorpresiva a los Búcaros. Se espera, ellos siguen anunciando que la llegada de Juan Guerrero y la llegada de Tony Mitchell es inminente, así que con estos dos jugadores, el equipo debe potenciarse. Lo que pasa es que con un formato tan corto de nueve juegos, para conocer los ocho que pasan a la ronda de playoffs, cualquier juego que se pierda es una ventaja grande. Luego habíamos... ...a los Piratas, al Team Cali y a los Motilones. En cuanto a los Búcaros, la impresión que dejaron en el juego de debut no fue la mejor. Han perdido, bueno, no están contando actualmente con Cian Rojas, que fue su mejor o su más importante adquisición. Cian Rojas está alisionado y al parecer no podrá debutar antes del 10 de mayo. Piratas, vamos a tener la oportunidad de verlo y de confirmar si el equipo veterano y experimentado que puso junto a José Tapia se está en condiciones de competir. Creemos que sí. De todos modos debuta contra cafeteros, que no es el debut más sencillo. El Team Cali mencionamos que es bien importante lo que ha hecho con jóvenes y los cuatro foráneos de allí. Hay que hacerle seguimiento cercano a Stedman Lemón, que viene de ser el máximo anotador de la Liga Mexicana y que sin duda es un jugador versátil y capaz de anotar. Entonces es un jugador al que hay que hacerle seguimiento. Por el lado de los Motilones, los Motilones le apuestan al conjunto más que poner los ojos en un solo jugador. Hay que tratar de ver si finalmente Bernardo González consigue concretar ese estilo de juego que a él le gusta. Equipos rápidos que lleguen jugando, que tomen buenas decisiones. No va a tener hombres muy grandes, por lo menos así parece por ahora, pero sin duda van a estar en la pelea. Ellos también están próximos a debutar. Los Tigrillos es otro equipo que es bien interesante de ver. Allí a la gente le recomiendo que tenga sus ojos puestos en Tony Vicenz. Tony Vicenz lo conoces tú mejor que nosotros porque es paisano tuyo. Es un jugador que si bien no es muy atlético, sí es muy técnico. Es un anotador versátil. Es un jugador que en la ofensiva es un 4, en la defensa es un 5 y no propiamente porque sea un intimidador en la pintura. En la ofensiva es un 4 porque tiene tiro, porque puede hacerse sus puntos desde afuera hacia adentro. Y en la defensiva es un 5 porque en la defensiva concede. Tal vez no tenga la velocidad de desplazamiento adecuada para enfrentarse a hombres más bajos. ¿Qué equipos se me quedan en el tintero? Los cafeteros están bien armados. Armaron un escuadrón criollo bien interesante. Va a ser importante que reciban pronto a Andrés Ibargüen porque es una apuesta importante del equipo. Ibargüen estaba en semifinales o está ingresando a semifinales en la liga holandesa, en la liga de los Países Bajos. Por lo tanto, no se espera que llegue temprano. Mientras tanto, vamos a ver qué le puede aportar Jaguan Davis, qué le puede aportar Gonzalo Torres. Es un equipo que hoy dejará muchas cosas claras. Tal vez el jugador más atractivo que ellos han contratado es Brandon Francis. Aunque no salió, digamos, de la mejor manera de la liga española, pero no deja de ser un hombre talentoso, tuvo una muy buena carrera universitaria y es un poquito el jugador para ver allí en los cafeteros. En los Titanes, bueno, los Titanes están bien armados. Ya vimos lo que aporta Ernesto Glivier. Ernesto Glivier tomó las cosas allí mismo donde las dejó en la BCL. Es un tipo que tiene muy buenos movimientos en el poste que es talentoso para anotar allí. Ernesto Guillermo Díaz también tuvo su debut. Va a venir a jugar un rol. Ya no es el jugador explosivo de antes, pero es un tipo con experiencia que sabe jugar al baloncesto. Ya han confirmado que Tony Trocha estará llegando próximamente. Ya terminó su actuación en la liga argentina y es muy posible que Hansel Atencia llegue también una vez termine su contrato en Islandia. Así que eso es más o menos el vistazo grande, largo y general de los equipos que están participando en esta burbuja. Déjame repaso, a ver si se nos quedó alguno dentro del tintero. Hablamos de Titanes, hablamos del Team Cali, hablamos de Búcaros, hablamos de los Tigrillos, hablamos de los Sabios, hablamos del Caribbean Storm, hablamos de los Hurricans. Bueno, todos chuliados, todos chuliados. Todo lo que está escrito está sujeto a confirmación. Así que los equipos están empezando a hacer la tarea en esta semana y sin duda algunos subirán sus opciones, otros irán hacia abajo en sus opciones, pero el próximo fin de semana tendremos una revisión de ese Power Ranking que vamos a tratar de hacerlo semanal por lo menos mientras dure el torneo apertura de la DPB 2021. Sí, tenemos toda la información, recordadlo, toda la información de los planteles, de este análisis en texto para el que lo quiera leer, así como la entrevista que hicimos en su momento a Ana Montañana, a Manuel Joséín, está todo en la previa de Cancha Letina, si entran en la página está en la principal en la parte derecha, si no, nada que haga un poquito de scroll está accesible, ya no está en la destacada porque hemos tenido mucho movimiento, pero la tenemos ahí fija en la página principal. Y Víctor, yo, había varios nombres de los que has destacado que era el de Brandon Francis, yo creo que si bien no salió bien de Guipúzco a Vázquez porque no alcanzó quizá el rendimiento esperado y el equipo que en ese momento era colista iba buscando otro revulsivo o algún otro tipo de jugador, yo creo que tiene que llegar, va a llegar con mucha hambre y muchas ganas de demostrar que merece estar en Europa, en una liga mayor y va a llegar a esta liga con ganas de demostrar lo que no ha podido demostrar en la CB. Sin duda, sin duda, una de las ventajas que tiene este formato de burbuja y que el torneo sea corto es que es atractivo para jugadores que pueden venir a jugar durante un mes buscando su paso o su llegada posterior a una liga más larga, por eso está Brandon Francis, sin duda, por eso está Tony Vicenç, por eso está Stedmon Lemont que sin duda regresará a México una vez termine la burbuja. Ese es un poco el atractivo de este torneo. Además que Brandon Francis es muy importante para cafeteros porque asumo que dentro de su plan de juego él es el jugador destinado a ser el primer anotador, la primera opción ofensiva, ¿no? Sí, yo creo que será muy interesante ver a Brandon Francis de otros nombres que no hemos quedado, yo tengo muchas ganas de ver a Galvis Solano en Tigrillo más allá de Tony Vicenç pues Tony Vicenç yo creo que yo pensaba que se iba a ir una vez que ha estado con el argentino yo pensaba que se iba a ir a Uruguay porque ya hemos visto como ese perfil de jugador casa muy bien con el baloncesto uruguayo pero bueno, yo creo que también esta liga de Colombia puede ser una liga muy interesante para él seguir mostrándose en Latinoamérica porque recordemos que tuvo en Argentina su primera incursión en el baloncesto latinoamericano después de estar en las ligas inferiores de España en la Leboro en la Leplata que son segunda, tercera y cuarta y el que viene de la Liga M de la cuarta división es Jason Colomé que los vimos desde aquí con más de 40 puntos en su último partido y ya hemos visto que va con las cosas claras y ha llegado con las cosas que van a Colombia de apuntar a ser el máximo anotador del torneo Sí, mira Colomé es un jugador sumamente rápido eso es lo primero que destaca de su juego muy rápido un primer paso explosivo con el cual normalmente consigue sacar ventaja de sus defensores pero también ha demostrado que es un tirador confiable y no solamente es un tirador de pie junto sino que es un hombre que sabe tomar sus tiros a partir del drible o saliendo de las pantallas eso ha quedado claro en los primeros dos juegos que le hemos visto a Jason Colomé Mira, hay un jugador bien interesante no necesariamente desde el punto de vista deportivo sino por su historia que es Anthony Anderson el cuarto refuerzo de Tigrillos él bueno él se declaró elegible para el draft de la NBA después de su one and done antes de tomar esa decisión él lo consultó con sus entrenadores lo consultó con diferentes preparadores y ninguno se lo recomendaba todos le decían que era mejor que se mantuviera durante su carrera colegial pero Anderson decidió declararse elegible para el draft de la NBA del año 2016 si no me equivoco porque Dios le dijo Dios le hizo entender que ese era su camino y entonces él en contra de los consejos de todo el mundo decidió declararse elegible bueno ese año había 16 jugadores elegibles de one and done los que hacen un solo año de universidad y luego se declaran elegibles para el draft de esos 16 jugadores one and done el único que no fue elegido fue el bueno lo tenemos acá tendrá la oportunidad de demostrarse estuvo en Portugal y tendrá la oportunidad de demostrar si realmente puede tomar el camino que Dios le indicó o no y por último Víctor yo me fijaba también en esta pérdida además no sé si lo comentamos en algún programa anterior lo comentábamos en privado la impronta y lo que le puede generar Guillermo Guillermo Moreno al coach de la selección al Team Cali bueno es que ese equipo tiene su impronta de principio a fin yo creo que el Team Cali se demoró perdió un año empezaron a buscar afuera lo que tenían en la casa el equipo la liga del Valle del Cauca la selección del Valle del Cauca que es el departamento del cual es capital de la ciudad de Cali fue campeona de los Juegos Nacionales en categoría sub-19 con un equipo que Guillermo Moreno forjó desde la categoría sub-16 o sub-15 si no me equivoco varios de esos muchachos el año pasado estuvieron distribuidos en diferentes equipos algunos estuvieron en Sabios otros estuvieron en Cóndores un par o tres más estuvieron en el Team Cali con digamos no muchos minutos pero este año en esa reingeniería importante que hizo el Team Cali decidieron darle a Guillermo Moreno el manejo del equipo y Guillermo ha echado mano como base del equipo de ese grupo joven son jugadores que no superan los 21 o 22 años le agregó un par de veteranos nacionales Leonardo Salazar que es otro jugador hecho por él Marvin Ramírez que es otro jugador que también es de su confianza de su conocimiento y cuatro americanos de nivel así que me parece muy importante y por eso creo que el Team Cali es un poquito el favorito tapado es decir obviamente la falta de experiencia de los jóvenes puede ser un factor pero no hay nadie que pueda manejarlo mejor que Guillermo Moreno y estoy seguro que va a explotarlos de la manera más adecuada les va a dar los minutos más justos para que este equipo sea realmente un equipo bien difícil de batir y cerramos con lo que serán los juegos de hoy tenemos cuatro debutantes cuatro que no han jugado todavía a las 14 horas de Colombia el Piratas Cafetero y a las 19.35 el Team Cali contra Sabios de Manizales que lo comentaba antes yo creo que dos partidos interesantes para ver más equipos a ver en qué momento llegan y yo también en ese Pirata de Bogotá mucha ganas de ver a ver cómo ese Gaby Belardo ya del Fernández José Guitián y Brandon Given yo veo hay tres jugadores de un marcadísimo carácter ofensivo que seguramente van a hacer al equipo capitalino de subir varios enteros y a ver si lo empiezan a demostrar en este primer partido que abre la competición de hoy en una horita y subele a Stalin Ortiz entonces posiblemente haya que hacerle una propuesta a la FIBA para que utilice jugar con más de un balón en la DPB pero bueno esa es la apuesta que ha hecho José Tapias veteranos y jugadores de perfil claramente ofensivo y como lo hemos dicho un millón de veces vienen con el orgullo herido tanto los Piratas por la actuación del año pasado como Stalin Ortiz y John Hernández por bueno todo lo que ha sucedido en el año anterior y yo creo que ese es un aliciente bien importante para que esto tanto el equipo como los jugadores tengan una actuación bien destacada este año y bueno estaré más atento a todo lo que vaya haciéndolo siempre como decimos lo contamos en www.canchalatino.com y cada viernes nuestra cita semanal aquí a ver qué va ocurriendo con la DPB y que no se nos pase muy rápido estas nueve fechas así es Dani gracias por por invitarme y seguimos en contacto un abrazo Víctor y nos vamos vamos a seguir con con la otra parte más del programa nos vamos a ir con el noticiero latino hablaba un poquito ahora mientras mientras hablamos con John Mario Tejada hablaba con nuestro compañero Raúl Cedeño que un problema de falla eléctrica en donde está ahora mismo le va a impedir conectarse hoy pero vamos a hablar igualmente un poquito de la Superliga y hacer el repaso general y una visión global de las diferentes cosas que han ido ocurriendo en los últimos siete días de este baloncesto latinoamericano que repasamos cada viernes aquí en Cancha Latina y tenemos ahí varias placas preparadas que vamos a ir viendo y si os parece empezamos con los que han levantado títulos en estos últimos siete días y que son por al menos un par de ellos el primero uno que ya pasó por Cancha Latina uno que pasó un viaje y uno de los destinos un poquito más exóticos hablo de José Neto el co-brasileño que se proclamó campeón si más no recuerdo si fue el domingo o el lunes campeón nacional en Angola con el Petro de Luanda y además lo hicieron de forma prácticamente incontestable ante el equipo de Intercubble barrieron 3-0 en la final y hay un título para el equipo de José Neto en una aventura muy interesante exótica y en una digamos en una liga que hemos visto como los entrenadores extranjeros tienen muy buen rédito y saben aprovechar sus opciones ¿qué más tenemos? Tenemos Brian Angola que se me ha olvidado comentarlo con Víctor ganó también en este pasado fin de semana la FIBA EuroCup la cuarta competición del baloncesto europeo recordemos que tenemos Euroliga EuroCup la Basketball Champions League y la FIBA EuroCup como una segunda división por decirlo así o un torneo por debajo de la Basketball Champions League ganó Brian Angola ganó con el Irony Nexiona el equipo el equipo israelí 74-82 en la final Alestal Ostrow es un nombre un poco raro el equipo polaco Wayne Selden el ex NBA fue el MVP tenemos Brian Angola anotó 15.9 rebote en esta final tenemos por ahí también a Jerome Mejince el ex San Lorenzo ex Atenas y también levantando un nuevo título 14.13 rebote en esa final y un nuevo título para los latinos en el viejo continente recordemos que hace poco si más no recuerdo Howard San Ross también ganó también ganó también levantó torneo con el con Panatineco no perdón con el otro equipo que estaba antes y es habitual bastante que siempre algunos sabemos que a lo mejor la Euroliga no pero siempre picamos un poquito los jugadores latinos en el viejo continente con algún título seguimos con más actualidad y una de las protagonistas el desembarco argentino en la luz en la liga uruguaya ahí aprovechamos un repaso que hizo el compañero Fernandine La Rosa en el día de ayer para ver el amplio número de jugadores que arrancaron el torneo y que han ido llegando con un pequeño goteo de jugadores desde que fue terminando la fase regular de la liga nacional y ahora los play-offs y tenemos un número bastante importante si os parece repasamos tenemos Fede Mariani Dermian Tintorelli y Diego Guaita Truvil Diego Guaita ha sido el último en llegar al rojo de Pocitos Lisandro Horacio Nacho Alexi Federico Marín en Hebraica Bruno San Simón y Martín Cuello en Malvin Alexis Delsen Eric Franco Giorgetti en Goes y Eric Flor y Facundo Giorgi que lo tenemos ahí en la foto con el equipo Violeta con Defensor Sporting pero no queda solo ahí seguimos contando tenemos varios argentinos con pasaporte uruguayo Diego Peña García en Viguana Agüera Michetti en Peñarol Jonathan Sacos Nacional Gonzalo Arbal en Defensor y los tres entrenadores para completar esos 19 argentinos que los tres arrancaron la temporada Adrián Adrián Capelli en Aguada que repite con el rojiverde y los que llegaron para este torneo Hernán La Ginestra con Viguay y Guillermo Narvarte con Goes con el equipo misionero seguimos con la actualidad no nos movemos de Argentina para hablar de la Liga Nacional Quinza Quinza ya lo tenemos como primer finalista del torneo superó a Boca en estas semifinales 85-78 en el primer partido con un gran Ismael Romero y el héroe el máximo notador la figura del segundo partido 73-82 impuso fue el que tenemos en imagen Brandon Robinson con 26 puntos y un gran despertar para clasificar al equipo de la fusión a una nueva final y que espera un rival San Martín o San Lorenzo ya recordemos que San Martín sorprendió a San Lorenzo en el primer partido ese 5-28 o 8-25 en el primer cuarto no recuerdo exactamente un gran juego defensivo y ofensivo del rojinegro 73-93 marcador final y hoy a partir de las 6 de la tarde tendremos ese segundo juego que dirá si pasa San Martín barriendo la serie o si San Lorenzo fuerza el tercero y yo lo dejo de caer yo tengo el pálpito de que San Martín no solo va a ganar hoy a San Lorenzo sino que lo veo llevándose el torneo y saliendo campeón no me preguntéis por qué pero un pálpito que me da que lo mismo después como pasan muchas veces estas predicciones las solemos fallar en la mayoría de las veces pero bueno yo tengo ahí a San Martín como mi favorito para el torneo seguimos adelante ¿qué más tenemos? tenemos los play-offs también en Brasil no ha habido muchas sorpresas por ahora van pasando los equipos con una clasificación mejor en la fase regular clasificaron en esta ronda previa de octavos de final Mogi, Bauru, Franca y Corinthians recordamos que los cuatro primeros clasifican directamente a cuartos de final y se hace una eliminatoria de octavos de final del quinto al clasificado número 12 y ya se jugaron los primeros partidos de los cuartos de final también con los favoritos sumando el primer punto Bauru Bauru 66 Paulistano 78 con Eric Thomas como figura del equipo Paulistano 23.4 rebote Mogi 79 Flamengo 109 abultada victoria del equipo carioca con Yago Dos Santos como figura y supliendo perfectamente esa lesión de Franco Valvin 19 puntos y 11 asistencias para el joven base brasileño ¿Qué más tenemos? Tenemos Corinthians 71 Sao Paulo 78 con Lucas Mariano como figura del equipo paulista 30 puntos y 11 rebotes para el pivo y cerramos con el Franca 85 Minas Tenis 91 con David Jackson como siempre como figura en los vencedores porque la figura del partido uno de los hombres de la temporada en Brasil sin duda para para el equipo de Franca Lucas Díaz con 35 puntos nada más y nada menos y se quedó sin ese premio del triunfo y hoy tenemos ya los segundos partidos tenemos tanto la eliminatoria de paulistano como la de flamengo van a jugar su segundo partido en la jornada este viernes y para el sábado los dos siguientes ¿Qué más tenemos? Lo comentaba antes una muy buena semana para los latinos en la liga andesa ahí a la izquierda tenemos a uno de los jugadores del momento aquí en la CB el dominicano Ángel Delgado después de de su paso por China por Israel en la pasada temporada sin lograr asentarse digamos después de su gran acción en la Gili lo tenemos llegó no llegó muy buena forma estudiante pero ese ese digamos le vino bien ese brote que no se estuvo el afectado de COVID se terminó de poner en forma y lo tenemos liderando la la clasificación de rebote en los últimos partidos hizo 18 puntos y 16 rebotes en la última jornada ante ante el Váxima en Reza y está promediando 16 con 5 13 con 8 rebotes en los cuatro últimos partidos casi nada para el dominicano y junto a él liderando el quinteto latino de la última jornada Leandro Volmar en uno de en uno de sus mejores partidos en España yo diría que el mejor de los partidos con esos 26 puntos quizá hizo ante Andorra y yo luego se lo comentaba a los compañeros de 3x3 Radio al inicio de la semana que además la inteligencia o el saber colocar lo de Sara en ese partido ante Andorra donde era físicamente muy superior a a los otros bases del equipo andorrano más allá de ya sabemos del potencial de Clevin Han y Sergio García pero físicamente y lo supo aprovechar Leandro Volmaro y poniendo unas poquitas más de opciones para seguir creciendo y demostrando su talento una semana más en el Fútbol Club Barcelona ¿Qué más tenemos de latino en la liga endesa? El buen momento de Nico Brusino Zaragoza lo vimos decidir el partido con un triple la otra semana y está viviendo un buen momento 16.4 16 asistencia en el penúltimo partido ante Unicaja 14 ante Andorra en la jornada intersemanal de hoy y el otro que tenemos por ahí el el último argentino digamos el último latino en debutar lo teníamos ahí en la imagen Fausto Ruedga el joven jugador que pasó por Bahía Vázquez y y ahora ha dado el salto en esta última semana a a la ACB debutó Fausto Ruedga con Andorra que fueron un poquito en minutos pero bastante interesante 6 puntos 2 rebotes y 4 rebotes en el partido ante Zaragoza lo que fue de los duelos de argentinos y yo creo que muy interesante a ver que que le puede apuntar el joven jugador argentino a este Andorra que lo hemos visto muy lastrado por las lesiones en toda la temporada y no solo fue buena noticia el debut de Fausto Ruedga en este último partido sino que ya volvió el el hispano dominicano José Tyson Pérez ya parece que ha superado su su problema de espalda y ahí estamos viendo un poquito las mejor acciones de de Fausto Ruedga siempre cortesía de de falta técnica y seguimos hablando mientras de los dos últimos protagonistas de los latinos James Ferdain el el dominicano cumplió 100 partidos en la en las jornadas de ayer y lo celebró con 18 puntos ante Burgos pero el que se robó el protagonismo el protagonismo perdón totalmente fue otro brasileño que ya comentamos bien el buen nacional de los brasileños en la NBB y uno que ya salió campeón allí Vítor Benítez yo no sé qué que comió qué merendó o cómo durmió qué preparativo hizo en el día de ayer el escorta de Burgos pero se fue hasta los 37 puntos con un 8 de día en triple que destrozó el partido en ese en ese Burgos Betis y le quitó un poquito el protagonismo para para digamos ese ese centenario que tenía Ferdain y ¿qué más tenemos? ya hemos repasado los latinos de la ligandesa y nos vamos nuestra zona nuestra sección de breves de este noticiero latino frases y pequeños puntos de varias ligas con tenemos por ahí Soledio Ginaga en la liga de baloncesto total de Chihuahua Soledio Ginaga toma ventaja en la final y sigue dando la sorpresa eliminó a Centauri el segundo clasificado en la semifinal y derrotó contra todo pronóstico en el primer juego de la final Adorados Capital 124-112 con un desopilante destructor arrollador como lo queréis llamar Gary Riggs si hablamos de los 37 puntos antes de Vítor Benítez Gary Riggs no se quedó atrás hizo 48 puntos 6 rebotes y 11 de 13 en triples para liderar ese primer triunfo de Soledio Ginaga en la final del torneo de Chihuahua ¿qué más tenemos por aquí? tenemos ya un habitual de esta sección de noticias latino Santa Tecla líder invicto en El Salvador en el torneo de apertura de la liga mayor sumó dos nuevas victorias a su casillero con 98-86 entre Cojute y 179 antealcolistas Chalchuapa United que también son bonitos y muchas veces los nombres de los equipos por Centro Europa son complicados y muchas veces que por Centroamérica también se nos complica ¿qué más tenemos? más actualidad del BESA en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico hablábamos del sorteo de expansión de la semana pasada donde precisamente Gaby Bilardo era uno de los protagonistas y Santero de Aguada se ha convertido en el primer equipo en cerrar su doble refuerzo para el torneo viejo conocido que vuelve Rigoberto Mendoza y un pío que ya también jugó con vaqueros como Greg Smith así que el equipo aguatero ya tiene su dupla de refuerzos importados para el torneo que arrancará el 8 de julio y un nuevo movimiento Renaldo Balman si Capitán lo traspasaba San Germán hace una semana ahora San Germán lo ha vuelto a traspasar y se va a marchar a mes de Guaynabo a falta de que este traspaso sea aprobado por la junta directiva del torneo y me lo dejaba ahí atrás he saltado desde el Salvador y hasta Puerto Rico y me dejaba Chile y una buena noticia a pesar de los problemas sanitarios y la sucesión de positivos que había habido en diversos equipos se decidió para en abril pero ya se reunieron los equipos y será este 8 de mayo el próximo fin de semana cuando regrese la competición así que estaremos atentos y a ver cómo han vivido este mes de parón cómo vuelven los equipos y a ver qué ocurre con este cierre de la fase regular de la LNB Chile y dos buenas noticias nos volvemos de nuevo al viejo continente volvemos a Europa con Nico Carvacho el pivo chileno clasificando las semifinales en Bulgaria el Drillsky Esportivo superó su serie de cuartos y jugará contra el Academic Plot League en el pase a la final que aún no tiene fecha falta por disputarse el tercer partido del otro lado del cuadro pero estaremos atentos para contarlo en el próximo programa y en la página y qué más tenemos nos queda por ahí Finlandia Finlandia no hay latinos si leen los nombres no son latinos pero son viejos conocidos de Latinoamérica tenemos se decidió el campeonato el Bill Pass Viking el nuevo campeón con con Jeremia Dud y Jusko Nenonen dos exjugadores de la Liga Nacional ganó el último partido Bill Pass por 76-68 con 18.7 rebotes de Jeremia Bud el ex de San Martín que antes de jugar en corriente ya había jugado en Finlandia y viene jugando en las dos últimas temporadas y a muy buen nivel de hecho ha sido el jugador más destacado del equipo campeón y Jusko Nenonen que fue uno de esos de ese momento donde en la Liga Nacional hubo nacionales que hasta el momento no habían sido normales y llegó Samuel Hampa y llegó también Nenonen que jugó tanto en regatas como en Olímpico y también ha formado parte de de este equipo campeón y y revisando un poquito de de temporadas anteriores he visto como varios jugadores que también han pasado por Latinoamérica han formado parte del Bill Pass Sherman Gay que lo tuvimos en Bucanero de la Guaira hace unos años Marcus Relford que estuvo en gimnasia de Comodoro Jamie Skin que estuvo en regatas han sido jugadores que han pasado por este Bill Pass Viking de Finlandia y también otros jugadores latinos que hemos tenido en el baloncesto finlandés hace apenas unos dos años como Melsan Basabel Boricua Clio Ortiz que también hablamos con él cuando estaba en Finlandia en cancha latina podéis si buscáis un poquito en nuestro buscador de notas podéis ver esa entrevista el cubano Adrián Díaz también estuvo por allí y una que mencionamos muchas veces Danielita Wallen que uno de sus títulos de campeona lo tuvo en Finlandia con el Pella en 2019 si mal no recuerdo y yo creo que parece que siempre lo comentamos en estas secciones y en estas notas que hacemos recopilatoria de los latinos por Europa pero hemos visto como estos países tan fríos estos países escandinavos del norte de Europa se llenan de jugadores latinos en los últimos años estamos viendo el caso de los irlandeses que es donde está ahora Danielita Wallen estamos viendo a Hansel Atencia que lo mencionaba antes Víctor García Pablito Bertone que también está en Islandia y poco a poco también vemos que los jugadores latinos se van expandiendo por todos los lugares del mundo y en cancha latina como siempre sabéis lo estamos contando temporada a temporada y que más nos queda después de esta breve yo creo que la noticia no sé si más esperada no sé si no sé si más esperada o al menos una que teníamos ya mucha gana de ver después de tanto tiempo de espera más de 20 días de espera trámites burocráticos los vuelos tema del acceso al país y después todo el tema sanitario además para esperar por hacer aislamiento cuarentena pasar los test de este COVID que nos acecha todo eso después por fin el debut del Tortudez de Gabby Deck en la NBA que además quise colocar esa imagen porque se le ve dentro de ese de esa seriedad o de ese espíritu de hielo de ese hombre de hielo que siempre Deck no sabemos si lo está disfrutando si lo está sufriendo siempre tiene esa misma cara de concentración en esa foto está esbozando una pequeña sonrisa que justo antes de saltar a la cancha ahí dentro de lo que uno acostumbra se nota la felicidad del argentino en su interior y nada más saltar a la cancha un rebote ofensivo y se fue de una contra Zion Williamson y anotó su primera canasta en su primera jugada igual que si siguiera jugando aquí en Madrid o como lo hizo en San Lorenzo o como lo hizo anteriormente en Quinsa sabemos que no le va a pesar la camiseta ni el lugar donde esté y yo creo que van a ser muy interesantes estos 8, 9, 10 partidos que le queda a Plascoma para que se aclimate y muestre su talento en este en este torneo ahí lo vemos precisamente la jugada como se para en la zona de triple y va de una contra Zion Williamson para anotar como si no fuera el primer valor que toca en la NBA y yo creo que eso es muy importante más allá de que después si falló los otros tiros terminó con dos puntos dos rebotes una asistencia y una tapa pero bueno yo creo que al final lo de los números es lo de menos para para el Tortu y yo creo que este debut y esa buena sensación al menos sobre todo ya de esa primera jugada va a ser algo importante y a ver como como más daño lo utiliza en los próximos parados y que que es lo que lugar ocupa Gaby dentro de los argentinos el número 14 ya es debutar en la NBA y si lo vemos la lista de nombres que ya lo han hecho no son como decía muchas veces no son mancos ni cojos precisamente Pepe Sánchez y Rubén Volkovich que fueron los los encargados de inaugurar esta lista Mano Ginóbili sobre las palabras Chapu Nocioni Fabricio Berto Walter Herman Luis Escola Pablo Prigioni y ya en un tiempo más cercano Nicola Provitola Nicolusino Pato Garino y Facundo Campazo que también está teniendo una muy buena semana y está aprovechando muy bien sus minutos en Denver con la baja de Jamal Murray y está dando un paso adelante ganándose yo creo que aún más un poquito el respeto de la NBA y el otro nombre el siguiente que se podía que puede llegar venimos hablando de Leandro Volmaro también está Leandro Luca Bildoza perdón vimos como su agente negaba esa cercanía de su inminente llegada a New York Miguel en el día de ayer en un curradio porque había habido bastante bastante rumorología sobre sobre ese posible aterrizaje ya inminente en la Gran Manzana yo creo que quizás no sea en este evidentemente en este para este final de temporada pero si no es la temporada que viene la lógica dice que pronto veremos al actual jugador de Baskonia en la NBA porque su rendimiento así lo merece bueno de nuevo se nos pasa la hora volando yo no sé a vosotros oyentes pero a mí la verdad es que muchos días los 60 minutos se me quedan cortísimos recordaros que la semana que viene intentaremos conectar de nuevo con Raúl Cedeño a ver si la tecnología no nos lo impide y apuntar solamente un breve una breve pizca un breve toque de Superliga digamos que la clasificación sigue igual que lo que hablamos la semana pasada con el compañero Dalvin Silvera no ha habido movimientos grandes en la clasificación sigue Guayquería de Margarita dominando su grupo y sigue convicto con 11-0 Trotamundo sigue ahí al acecho y además con el debut de ayer de Miguelito Ruiz y la inminente llegada de David Cubillán y que más tenemos tenemos también por el otro lado tenemos que repasar en el grupo A Cocodrilo y Espartan peleando por esas dos primeras plazas Bronco y Diablo siguiendo por el tercer y cuarto puesto y sigue lo que más sigue ahora mismo y abierta el quinto puesto que es el último que da acceso a la superronda en ambos grupos Bucanero y Gladiadores peleando en el grupo A y Supersónico Indio peleando en el grupo B pero bueno eso como siempre os comentamos www.canchalatina.com siempre tenemos ahí todas las cronicidades de los partidos declaraciones para seguir el día a día no solo de la Superliga de la Liga Nacional del NBB del BB de Colombia que acaba de empezar y de la Nación de los Latinos en América y no tengo el marcado voy a mirar ahora mismo marcador en directo quería cerrar con hoy se juega el partido de vuelta de la final de la Eurocup con presencia latina con John Holland Monaco 89 Unix Cazan 87 fue el marcador de ida y ahora mismo al descanso gana Monaco 48-87 al Unix Cazan de John Holland y estaremos atentos estén atentos en una hora en un par de horas y antes del día de mañana que estaremos subiendo la crónica de ese partido a ver si continuamos la racha con Brian Angola saliendo campeón en la FIFA Eurocup y a ver si hay suerte y John Holland se puede coronar también campeón en esta Eurocup y nada más estar atentos tenemos pronto toda la actualidad y estar atentos a todo lo que vamos colando durante la semana y de aquí al viernes como siempre me gusta terminar cuídense sean responsables y nos vemos la próxima semana con más repasos del baloncesto latinoamericano un abrazo y hasta el viernes que tú querías yo sé que te gusta un abrazo ¡Gracias por ver!